Hay denuncias de usuarios, hay exigencia de colectivos feministas y las autoridades estatales ya arrancaron el programa Muévete sin acoso en la línea 3 del metro. Eric Rocha tiene todos los detalles al respecto. Adelante, Eric, buenas tardes. Gracias, Luis Carlos. Buenas tardes, buenas tardes al auditorio. Y todo esto obedece, como bien lo señalas, a exigencia de los propios usuarios, de muchas mujeres y de colectivos hacia las autoridades, sobre todo por temas de acoso, de violencia hacia la mujer en el sistema de transporte público, en específico, en este caso, en el metro. Y es por ello que el día de hoy las autoridades estatales arrancaron este programa denominado Muévete sin acoso, que consiste básicamente en establecer una zona exclusiva para mujeres y para menores de 12 años que se va a colocar y que ya está implementado específicamente en la línea 3 de Metro Rey. Se ha establecido esta área exclusiva a través de señaléticas en color rosa para mujeres y menores de 12 años sobre el andén para que puedan abordar de la manera más segura al tren. Y, por supuesto, en estas señaléticas se busca concientizar a los usuarios sobre el tema del acoso, sobre lo complicado que es y sobre, por supuesto, también las sanciones que implica esta mala conducta, este tipo de delito. Y en ese sentido, el día de hoy, el gobernador Samuel García, acompañado, por supuesto, de funcionarios de gabinete, de la directora del Instituto Estatal de las Mujeres, además de la secretaria de Participación Ciudadana, dieron marcha a este programa Muévete sin acoso. Fue en la estación Santa Lucía de la línea 3 en donde arrancó este programa y de acuerdo con las autoridades, lo mencionó el gobernador, se buscaría implementar en un futuro, ya en todo el sistema de Metro Rey y, por supuesto, a todo el sistema de transporte público del Estado. De acuerdo con estudios realizados a nivel de la Organización de las Naciones Unidas, Luis Carlos, te comento que aproximadamente el 90% de las mujeres que utilizan este tipo de sistema de transporte, lamentablemente, sufren algún tipo de acoso. Estoy de acuerdo con las estimaciones y lo dicho por las autoridades correspondientes. Si te parece, Luis Carlos, vamos a escuchar a las autoridades en torno a este tema. Y hoy, 25 de noviembre, recalcar que si te metes con una mujer, te metes con todo Nuevo León. Que estamos haciendo todo lo que está en nuestras manos para garantizar un Nuevo León libre de violencia contra la mujer y qué mejor que empezar en el transporte público. Qué mejor que iniciar con este proyecto de Muévete Sin Acoso en el Metro, en la línea 3, que pronto se va a multiplicar a las líneas 4, 5 y 6, a todo el transporte de movilidad y a los 1.600 nuevos camiones sustentables que estarán llegando periódicamente. El día de hoy, las mujeres tengan, no solamente como estábamos diciendo, una imagen, unos pegotes, sino que tengan la seguridad de que Nuevo León se está trabajando para que las mujeres vivamos libres de violencia. Es de todas las mujeres conocido el suplicio que es ir en un transporte público. Que más que un vagón, íbamos a construir un plan de seguridad integral para que Metro Rey se convirtiera en un espacio seguro, para que incluso mujeres que estuvieran viviendo violencia afuera corrieran y encontraran refugio al interior de las instalaciones. Ese fue el nivel de compromiso que tuvo Metro Rey. Nos puso una vara súper alta y a partir de ese momento iniciamos un trabajo de colaboración. Bien, Luis Carlos, es lo que comentan las autoridades en torno al arranque de este programa Muevete Sin Acoso en la línea 3 de Metro Rey en las diversas estaciones. Esto con la finalidad, como ya lo comentábamos, de erradicar la violencia contra las mujeres en este sistema de transporte, sobre todo temas de acoso que lamentablemente se han reportado. Gracias, Erick Solheim Rocha.